Cuando del pecado estoy cautivo Si en mi corazón me siento altivo Saca de esta cárcel al rehén Si no es por tu mano no habrá quien Ya no quiero más ser un rehén Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saque de esta cárcel De mi voluntad soy un rehén Ya no quiero más ser un rehén Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saque de esta cárcel De mi voluntad soy un rehén Me cansé de ese ánimo pasivo Resignándome a vivir cautivo Oí de ti que eres compasivo Sácame de la cárcel en la que vivo Aunque mucho mi orgullo lo esquivo Fracaso y me hace su rehén Dios apiádate de mí Sin ti nada puedo hacer Acontecer Puede que no pueda más Y quede encerrado aquí Desfallecer No quiero y debo romper Las cadenas que a mí Pero siento que yo Solo no lo puedo hacer Por eso te busco Dios Mi incredulidad fue caderas Mi fidelidad es ese por mi ego Barrotes Mientras más tiempo pasó en esta cárcel Hace que mi tiempo se agote Solo tú tienes la llave Que a mí me libera y me llena el vacío Si muero a mi voluntad Viviré libertad juntamente contigo Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena Hoy libre soy por ti Jesús Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena El día que me cansé Y ya no quiero más ser un rehén Quiero que tu amor venga a buscarme Para que me saque de esta cárcel De mi voluntad soy un rehén Por tu sacrificio ya no soy rehén De muerte a vida fue mi corazón En ti fue que yo encontré la salida A la esclavitud de aquel orgullo Que no me permitía Viviré el diseño que tú tenías Para mi vida Fue mi gratitud mi mente no olvida Jesús tú la llave de mi salida Ya no hay condena Yo soy exento Pues en mi vida soplace tu aliento Tú misma naces y falta mi alimento Contento sanas mi espíritu sediento Esta habilidad da mi va y ven Ya no hay tristeza me hace sentir bien Ya no soy rehén Libre porque mi libertad no hace el pecado Cuando del tuve lado estoy cautivo Si en mi corazón me siento altivo Saca de esta cárcel al rehén Si no es por tu mano no habrá quien Que ya no sea como yo quiera Viviré como vives tú Tú terminaste mi condena Hoy libre soy por ti Jesús Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad Por tanto manténgase firmes Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud Galatas 5-1 Yeah John Diamond Brute King